Estamos muy satisfechos, es la capital alterna de la provincia de Córdoba. Los candidatos tenemos que venir a debatir, que nos escuchen. Los habitantes de la capital alterna precisamente, no es cualquier ciudad de la provincia de Córdoba. Así que me parece muy bien la inquietud y hay que venir y ponerle la cara a la gente y decir lo que pensamos. Por eso, no se puede hacer política atrás de las fotos de Macri o de Cristina. Porque la noche del 22 de octubre ya no va a estar mal la foto de Macri ni la de Cristina. Va a haber nueve cordobeses y cordobesas de carne y hueso, que es bueno saber qué piensan, qué quieren y qué proponen. Y en este sentido, justamente, ¿qué expectativas tienen para el próximo domingo? Muy buenas, muy buenas. No se olvide que Encuentro Vecinal Córdoba es un partido pequeño, pero de ideas grandes. Y esta vez nos hemos animado a competir en una elección nacional y yo te diría que la cosa viene bien, viene bien. Y recuérdenos, ¿cuáles son algunos de los ejes que ustedes están presentando en las propuestas? Uno de los temas principales de Encuentro Vecinal Córdoba en esta campaña es el Plan Cruz del Sur. Una vez que en el Congreso, en cada comisión del Congreso, se obtiene dos tercios de los votos en temas de salud, educación, desarrollo social, finanzas públicas, presupuesto, defensa, energía, temas que hay que llevarlo hacia adelante, una vez que se obtienen los dos tercios de los votos, nos comprometemos por ley que durante 15 años, hasta que no haya un consenso en contra, el que gobierna va por ahí, porque si no, digamos, ahora va a venir el gobierno macrista, va a estar un tiempo, va a intentar hacer alguna reforma, después va a venir el cambio político y cuando venga el cambio político, todo va a volver atrás, así no se puede. Tendrá que haber un acuerdo donde cada uno pierda un poco, pero se logre un consenso, un proyecto de nación.